Bueno, al parecer fue hoy alrededor de las 5 y media de la mañana en el domicilio que está atrás a mi derecha donde vivía una familia ingresaron entre 4 y 5 personas, todos masculinos ¿Testigo de policía? El testigo, funciona que sí, pudieron haber estado vestido de policía el grito era, policía, policía, tírense al piso por eso convocamos la participación de la agencia de control policial ingresaron con una masa, rompieron las dos puertas de ingreso a la casa y bueno, le dieron muerte al principal morador ¿Cuántos disparos al hombre que estaba en silla de ruedas? Para confirmarlo bien hay que esperar la autopsia pero el médico de policía que hizo el levantamiento del cadáver constató 32 impactos ¿32 en el cuerpo? 32 en el cuerpo ¿32 disparos? ¿Es verdad que el aspecto que hay por fuera de la vivienda es uno y por dentro otro? Es una vivienda precaria, tiene algunos electrodomésticos y otros no es una vivienda normal ¿Qué pasa con la otra persona que estaba allí que fue trasladada? Hay un herido que está internado en el ECA, que tiene alrededor de 4 impactos estaba en cirugía, en estado crítico, no sé cómo continúa ¿Es una persona que tenía pedido de captura? ¿Cuáles son los antecedentes? No conozco los antecedentes, pero sí me consta que tenía un pedido de captura vigente por una causa de homicidio desde febrero del año 2020 ¿Hay alguna pista de las personas que dispararon? Por el momento ha estado muy prematuro, queremos esperar a hablar con los vecinos, con los familiares para verlo ¿Pudieron que hablan en el 206? ¿Decían azul que ya habían estado unos días antes dando vuelta con la zona? Yo no tengo noticias de eso Estás trabajando asuntos internos de la policía ¿Hay alguna sospecha de que podrían ser efectivamente uniformados, pertenecientes a la fuerza policial? Sí, hay un testigo que menciona que decían policía, policía y por ese motivo convocamos a la agencia de control policial ¿Y cómo estaban vestidos? Y bueno, ese mismo testigo dice que pueden haber tenido cierta vestimenta similar al uniforme policial ¿Y las vainas que se encontraron son vainas de armas que usualmente usa la policía? Sí, hasta el momento se han encontrado 69 vainas calibre 9 milímetros ¿Qué hay de la versión de un automóvil que habían sacado hace algunos días atrás de ese mismo lugar? No, yo no tengo noticias de eso ¿Un auto, un Volkswagen Siroco, que es un coche que cuesta más de 4 millones de pesos? No, ningún testigo, por lo menos de los que he hablado acá, ninguno me mencionó nada en relación a eso ¿Hay pistas si hubo enfrentamiento? No lo sé, dentro del domicilio se secuestró, se encontró un arma de fuego calibre 3.80 con una caja de municiones y con el cargador creo que lleno no sabemos si esa arma era del domicilio o esa arma quedó de los autores del hecho lo que sí, en principio no hay calibre 3.80 el calibre que han encontrado, hay que esperar los cotejos balísticos pero preliminarmente las vainas servidas son todas calibre 9 milímetros y esa arma es calibre 3.80 ¿En relación de este hombre con venta de estupefacientes? Yo no tengo conocimiento ¿En ningún momento se habló de en todos estos años que esta persona vendía drogas? No, yo no lo sé, vamos a ver, tenemos que tomar contacto también con la investigación donde esta persona estaba siendo buscada, seguramente ahí sí hay mucha más información en relación a la víctima, lo que investigamos acá ahora es el homicidio de esta persona ¿Sabe cuántos impactos tiene la persona que está herida en el ECA? Entre 4 y 5 impactos Doctor, ¿estaba en silla de ruedas la víctima fatal? Sí, la víctima estaba en silla de ruedas, según me dijeron porque había recibido tiempo atrás un disparo que le afectó la médula ¿Ese disparo tiene que ver con una situación de violencia por lo cual se traslada a esta vivienda y hacía meses que vivía acá? No sé cuánto tiempo hace que vivía acá, el disparo ese que le afectó la médula sí fue lejos de acá, no fue en este barrio ¿Lo mataron delante de su hijo de 4 años? Sí, sí, tenía pedido captura desde febrero del año pasado Le preguntaba, ¿lo mataron delante de su hijo de 4 años? El chiquito estaba en el domicilio, no sé, sí ¿Podemos repetir 69 vainas y 32 disparos en el cuerpo de este hombre? Eso es lo que confirmó el gabinete en el relevamiento de la escena Eso es un mensaje clarísimo, ¿no? Probablemente ¿Qué lectura sucede este hecho, doctor? La lectura es que fue un hecho extremadamente violento que necesariamente han participado varias personas 4 o 5, como dicen los testigos por la logística del hecho puede ser que hayan participado más de un vehículo evidentemente no fue un hecho al azar, eso no hay ninguna duda Vamos a compartir la investigación con la agencia de investigación criminal con la agencia de control policial y también abrir la investigación con las causas donde esta persona estaba siendo vinculada que seguramente va a surgir información que puede echar un poco de luz al respecto ¿Estuvo involucrado en un hecho cercano a presidente Perón y Felipe Morel el homicidio de una señora Dora Quiloga? No, no sé cuál es la causa por la que tiene captura Sí, me informaron que tiene una captura vigente desde febrero del año 2020 y que es por un homicidio todavía no pude tomar contacto con mis demás colegas de la unidad como para hacer bien particularidades de esa causa ¿Otros familiares de la víctima se acercaron? ¿Tuvieron contacto con ustedes? Sí, se acercaron varios familiares de la víctima los que convivían con él y los demás familiares estuvimos charlando y fueron la mayoría trasladados a la fiscalía para tomar la declaración ¿La situación de la esposa? No sé qué situación ¿En el sentido de que si ustedes van a tomar testimonio de lo que ha vivido? Porque fue ella quien trasladó a su hermano herido primero a la alberdi y después se trasladó a la ECA Sí, la trasladamos a la fiscalía primeramente para darle intervención al equipo interdisciplinario para contenerla en la situación que vivió si está en condiciones le tomaremos declaraciones o lo vamos a ir evaluando sobre la mujer ¿No está herida, no? No, no, la mujer no está herida No, no, la mujer no está herida